¿Qué es el debate de la telefonía móvil? ¿Qué es el debate de la telefonía móvil por minuto lo más costoso de América Latina? Eso nos convierte en un país absolutamente inviable en términos de los costos de telefonía móvil en el país. Lo otro tiene que ver con que la empresa Claro y Movistar son empresas que firmaron un contrato en el año de 1994, ese contrato termina en marzo de 2014, por consiguiente la figura de reversión que está establecida en estos contratos opera y estos dos operadores ya no pueden prestar el servicio más allá de marzo de 2014. Estamos planteándole entonces al gobierno nacional la decisión o la posibilidad de que todos los activos que entrega Claro y Movistar sean activos del Estado, esos activos sean utilizados en una sola empresa pública, que garantice que la telefonía móvil sea prestada desde el Estado con muy buena calidad y a un muy bajo costo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.